Los milagros nunca dejan de suceder, ahí está una adición más a la oferta magnífica, turística que tienen Los Cabos. Cada vez más calidad, con más amor al arte, más entrega, todo. Los Cabos es el destino de playa del mundo, tenemos que mantener, seguir haciendo lo que estamos haciendo, cuidar el destino, no romper las reglas, no poner anuncios donde no van, no acorrientar el destino, cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo. Mira, esta concha simula a las tortugas que desoban en esta playa. Este club en fase 1, esta es la fase 1, vamos a tener un centro de consumo que es la concha, con bar, que es de este lado. En la parte de atrás tenemos un gimnasio, tenemos la alberca y tenemos baños, coloques, regaderas y habrá camastros en playa y camastros en el área de alberca. Y una fase 2 sería una expansión de este lado para crecer otra alberca, más camastros. Y en la parte de ahí ya tenemos el velero, que es un cinema. Al subir la vela podremos proyectar los viernes, hacer movie nights, para que los residentes puedan venir aquí, tengan algo de comida y puedan disfrutar una película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!